Hola, hola a todos, ¿cómo lo lleváis? Bien, 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 pues hoy volvemos a meterle mano, 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 mano a los verbos regulares y esta vez hay un grupo importante que son aquellos que terminan en CH. Sí, sí, hay muchos. Ese sonido de CH, CH, CH. Así que, y estos verbos, pues muchas, muchas veces se dice mal porque como al ser un verbo regular hay que añadirle una E y una D y es muy tentador que todos los verbos que terminan en CH, que cuando leáis CHED, pues que le añadáis una sílaba extra. Pues no, 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 vamos a ser buenos, vamos a portarnos bien y le vamos a añadir una simple T de tomate, ¿vale? Muy bien, pues os voy a comentar una serie, una lista de verbos que creo que son interesantes, los traduzco y repito el pasado dos veces. Voy a repetir el pasado muy lentamente y el participio para que veáis muy bien, para que sepáis cómo hay que pronunciar estos verbos, ¿vale? ¡Vamos allá! ¡Let's go for it! Vamos a ver. To search. Buscar, ¿eh? To search for something. Pues es searched, searched. ¿Habéis visto? Es una CH y una T. Y hay que pronunciarla y no os quejáis, no me seáis llorones, whiners, porque se puede pronunciar perfectamente. Lo que pasa es que eso sí, hay que decelerar, hay que ir un poquito más lento porque son dos sonidos que si lo dices rápido no te van a salir, ¿vale? Muy bien, pues to, 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 to punch, que es dar un puñetazo, punch, 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 to match, que es emparejar o cuando dos cosas pegan como la ropa, match, match, to approach, que es aproximarse, acercarse, approach, approach, to, ¿habéis visto? No, to watch, que es vigilar, ver, observar, etc. Watched, watched, to touch, que es tocar, touched, touched, to launch, que es lanzar algo, ¿eh? Que es, que escribe L, 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 A, U, N, C, H, ¿eh? Que la gente dice launch o launch o launch, no, launch, como una loncha de jamón serrano, ¿eh? Pues launched, launched, to switch, switch, significa interruptor. Pues to switch on, switch off the light, es encender algo, so switched, switched, to scratch, que es arañar, scratched, scratched, to stretch, que es estirar, ¿eh? To do stretching, hacer estiramientos, stretched, stretched, to sketch, hacer un sketch, hacer un boceto, hacer un esbozo de algo, sketched, sketched, to, 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 Hatch, este es difícil, sé que este es un poquito difícil, to hatch es cuando se sale del cascarón, es el romper un huevo, pues es hatched, hatched, to pinch, que es pellizcar, pinch, 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 pues to pinch es pinched, pinched, to preach, ¿eh? Es ponerse de cuclillas, hacer los crouches estos, ponerse de cuclillas es crouched, crouched, ¿eh? To enrich, que es enriquecer, to enrich something, enriched, enriched, to belch, que es eructar, no, no voy a eructar, no pasa nada, pues belched, belched, to fetch, fetch something, Pillar algo, agarrar algo, ¿eh? Acércame eso, to fetch, fetched, fetched, to impeach, esto está de moda en la política, que esto es cuando, 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 cuando lo acusas a alguien de, de, de prevaricación y se hacen estos speech, estos impeachments, y todo esto, pues bueno, es impeached, impeached, to itch, itch, que me pica, 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 ¿eh? Pues to, itch, 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 y por último, quench, este es un verbo difícil también, pero si decís que I am thirsty, que tengo sed, pues saciar la sed, saciar la sed, se dice to quench your thirst, quench, quench, pues el pasado es quenched, quenched, ¿eh? Habéis visto, ¿eh? Todos estos verbos, searched, punched, moched, approached, watched, touched, launched, switched, sketched, stretched, pinched, preached, crunched, enriched, belched, fetched, impeached, itched, itched, y quenched. Madre mía, como estoy poniendo el teléfono, ¿vale? Os ha quedado claro, chicos, le ponéis el sonido de che, y automáticamente una te, ¿vale? Pues muy bien, pues ya está, se acabó, vais a ser unos máquinas, 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 pronunciando estos verbos, pronunciarlos, tened confianza, be confident, my friends, y ya está, pues como siempre, subscribe, suscribiros al canal de YouTube, que os va a venir muy bien, y yo que sé, yo que sé, pues ahora, que paséis un buen día, y que me practiquéis estos verbos, ¿vale? Bye bye, see you all, bye.